La undécima versión de la Feria de las Dos Ruedas, realizada del 4 al 7 de mayo de 2017 en Plaza Mayor Medellín, nuevamente logró impresionar a expositores y visitantes por su organización, cubrimiento mediático y amplia muestra comercial con más de 400 expositores que ocuparon un área de 37 mil metros cuadrados, lo que representa un crecimiento del 15% con relación a su versión anterior. 60 mil 500 visitantes provenientes de 30 países y de todas las regiones de Colombia disfrutaron del evento más importante de la industria de la moto en este país, algo que sin duda permitió cumplir con las expectativas de negocios, ventas y posicionamiento de marca de las empresas presentes este año. La apertura de un nuevo pabellón fue la gran novedad en esta versión que inició con la rueda de prensa de apertura, lo cual contó con una gran asistencia de medios nacionales e internacionales. Además, como hecho destacable, se dio lugar a la presentación del nuevo comité que integra las seis principales ensambladoras de motos del país, quienes presentaron de manera objetiva el estudio, las motocicletas en Colombia, aliadas del desarrollo del país, bajo el eslogan Movemos Colombia. Los lanzamientos tuvieron su espacio en el showroom Innovation, donde la prensa pudo apreciar todas las novedades y avances de esta dinámica industria que se reinventa a diario. Como evento especial y con un gran montaje, los amantes a las motos pudieron apreciar la pasarela Moto Marketing Show, las nuevas tendencias en productos. Por otro lado, los intercambios comerciales de la industria siguen siendo una de las fortalezas de la feira de las dos ruedas, y esto se evidencia en los resultados que arrojó la rueda de negocios F2R 2017, que con 100 citas concretadas reportó una proyección de ventas superior a los 35 millones de dólares. Además, se estima que los negocios establecidos en los stands arrojan una cifra muy superior, pues aquí los compradores y empresarios encontraron toda la oferta de las principales marcas en un solo lugar. La formación y el debate especializado también tuvieron un espacio relevante en la feria con 11 eventos académicos, a los cuales asistieron un total de 451 personas, destacándose el Seminario de Actualización en Mecánica de Motos, el Foro de la Mujer Motera y el Simposio Nacional de Clubes Moteros. La posibilidad de probar los nuevos modelos de todas las marcas en los Test Drive y tener de cerca a los expertos de las grandes multinacionales de la industria, son uno de los aspectos por los cuales la Feria de las Dos Ruedas sigue siendo el evento preferido por los fanáticos de las motos. Asimismo, los deportes en dos ruedas volvieron a encontrar el espacio ideal para continuar posicionando sus principales modalidades ante un público que colmó las graderías de las pistas y los diferentes escenarios donde se presentaron el Freestyle, el BMX, el Enduro Cross, la Copa de Moto Velocidad F2R Puma Energy, el Moto Trail, el Festival de Stunt, el Car Cross y las competencias del clásico el colombiano etapa extrema en las modalidades Bike Trail, Flatland, Short Track, Mini Roads y Push Bike. Decenas de shows culturales, conciertos, espectáculos de mercadeo y de entretenimiento presentados en tarima y en diferentes espacios del recinto ferial. Además de la atractiva exhibición de 2.700 motocicletas, entre nuevas y clásicas, hicieron de esta undécima Feria de las Dos Ruedas uno de los mejores encuentros de la industria de la moto en el mundo. Como aporte social, apoyamos a grupos de emprendedores. Realizamos la campaña Voy Seguro, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y el evento Mototerapia, con la Fundación AYAR, que sin duda movió corazones. Desde ya nos estamos preparando para una nueva versión en el 2018. Más fortalecida, más grande, más impactante, más llena de novedades. ¡Te esperamos!